Gracias por ver el video. Que de ella armar el cargo de presidente. Que la nación me lo demande. Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha. Señoras y señores, nueve de la noche, nueve en punto. Hoy es lunes 27 de mayo del 2019. Bienvenidos a esta maldita hora, su hora favorita de la noche. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos completamente en vivo en el 104.1 de FM, 1500 DM. Y ya lo saben, también estamos en la transmisión del Facebook Live, que es Radio Fórmula MX. Búsquenos en Facebook Live. Y ahí podemos platicar, discutir, mentarnos la madre, leernos, lo que ustedes quieran. De preferencia no. De preferencia queremos que platiquen con nosotros. Entonces, oigan, miren, no solo ha caído el empleo en este país, no solo ha caído el nivel de educación, la salud en este país, ahora ha caído la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, de acuerdo con la última encuesta, esta fue elaborada por De La Heras, Demotecnia, la publicó Forbes México, revela que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador cayó 10 puntos porcentuales respecto a la que tenía en los primeros 100 días del gobierno. De todos modos, es enorme la popularidad que tiene el presidente, se ubicaba en 80%. Casi como la de nosotros. Casi, 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 así de celebridad me siento ahorita. Oigan, el 32% de cada 10 encuestados, es decir, 3 de cada 10, asegura que la situación de la economía ha empeorado, mientras que el 35% cree que la violencia también ha empeorado. Pero no todo son malas noticias para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque 6 de cada 10 le da una calificación a su gestión de entre 8 y 10 puntos. Es decir, pues aprobado, pero muy bien aprobado, ¿no? De los maestros de la SENDE. De los maestros de la SENDE. Oigan, mientras que el combate a la corrupción sigue siendo uno de sus ejercicios mejor evaluados. Es el presidente Andrés Manuel, casi 6 meses después de su toma de protesta, continúa con una alta aprobación. Sin embargo, híjole, perder 10 puntos así, es algo yo creo que en Palacio Nacional tienen que estar considerando. ¿No? Es una caída bastante estrepitosa. Se nos está juntando el mandado con el presidente Andrés Manuel. Bueno, ahorita vamos a platicar de lo que más me divierte este día. Esta mañana en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Semarnat. Luego de que el sábado, híjole, es que son bien atascados, Josefa González Blanco presentará su renuncia porque al iniciar una gira de campaña causó el retraso de un vuelo comercial. Esto lo dio a conocer a través de una carta. Renunció el fin de semana y en esta carta asegura que la verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de la equidad y justicia y mandar a parar un vuelo comercial con cientos de almas encima solo porque vas tarde, pues no va con esos valores. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué sucedió? ¡Qué bárbara es! Porque la cacharon. Pero es que yo lo preguntaba hace rato, antes de iniciar el programa, ¡qué huevos! ¡Huevos! No, escúchame, imagínate el momento cuando tú como secretaria le marcas a una aerolínea, porque no cualquiera puede detener un vuelo comercial. No creo que haya sido ella, ha de haber mandado a alguien. Exacto, quien sea, llamó con unos... ¿De este tamaño? De este tamaño. A pedir que detuviera un vuelo comercial porque una secretaria iba tarde. O sea, imagínate esos minutos, nadie alrededor de esa decisión dijo, oiga, secretaria, oiga, ¿sabe qué nos está pidiendo? Detener un vuelo comercial porque usted va tarde. No sé, no me lo explico. El caso es, renunció la secretaria Josefa González Blanco y empezó el rumor este fin de semana. ¿Tú crees que renunció o que la renunciaron? La renunciaron. Bueno, es que era una locura continuar. Bueno, a ver, 55, 13, 86, 32, 44. ¿Qué preguntamos el día de hoy? ¿Va la popularidad del presidente Andrés Manuel decreciendo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo va aumentando? ¿La gente lo quiere más? ¿Cómo lo ven ustedes? 55, 13, 86, 32, 44. La maldita hora con Cayo de Hacha. Casi, casi a la oficina del presidente o a la oficina del secretario de comunicación. Yo creo que habrá que saber más cosas. Y la oficina dijo, oiga, no, es que hasta no lo ha salido. Mira, mira, ahí te va yo. Además, el avión ya había salido de plataforma. Ya sí. Es hasta una violación a códigos internacionales, güey. O sea, pero nadie, neta, nadie midió. O sea, estas decisiones son muy tontas. Güey, se les hace fácil, más bien, ¿no? Yo creo que ese es el asunto. Se les hace fácil. ¿En qué caso tú hubieras recomendado? Si tú trabajaras con la secretaria, ¿en qué caso le dices, va, háblele la aerolínea, a ver si lo detiene? No hay caso. Secretaria, ni vale la pena. No hay caso. De entrada, eso me parece a mí. Ya no es de estos tiempos. No es de estos tiempos. Suena ridículo, güey. Güey, agarras un avión a Guadalajara y de ahí agarras un... Chingue su madre, güey. Claro. Güey, te vas en carro, cabrón. A ver, como sea, güey. Y de ahí uno en Porto, güey. El chiste es esto, güey. Salir de la península, bueno, de la parte de Baja California, sales a Mazatlán, a donde quiera que salgas de ahí en chingada. O te vas a Juana y rentas una camioneta y en una hora estás de Tijuana. Nadie te hubiera dicho nada. Digo, qué hueva por ti, pero... Y luego ahí te va otro. O sea, ahí te va otro. Vas a San Diego y de San Diego agarras otro avión. A San Luis Río Colón. Bueno, San Luis Río Colón es mexicano. Ya le estamos así, aquí haciendo... Le hubiéramos diseñado el viaje. Sí, secretaria. Y hasta más barato le encontramos el vuelo. Ay, cabrón. ¿Por qué no nos hablo? Vi a mí, ¿por qué no nos hablan? Me sobrepasa, güey. O sea, son esas cosas que digo... Es que, güey, te voy a decir una cosa. Es que a Tina te tocaron estos tiempos. A nosotros sí, güey. Sí, no sé si la... Eso era como algo común. La sorpresa es mucha, güey. No, para mí es imposible. Y para ellos es normal. Ella es hija de un exgobernador. De uno de los exgobernadores más poderosos de este país, que fue secretario de Gobernación de Salinas. Patrocinio. Que, por cierto, ¿qué traen con Salinas hoy también? Salinas está de moda, amigo. Ah, Salinas está de moda también. No tanto como nosotros, claro, está, pero... Altos Hornos fue trending topic también. Altos Hornos, lo traigo el tema. Alex, trae el tema de Altos Hornos. Altos Hornos, que me pasaron unas ligas de proceso, que algo de Salinas de Altos Hornos. Ah. Bueno, lo que pasa es que ahí más bien tiene que ver, ahorita, lo están vinculando mucho con el caso de Lozoya. ¿No tenemos audio? A Lozoya. A Lozoya, Odebrecht. ¿No está abierto? Porque el empresario favorita... Acuérdate que cuando revelaron las bitácoras del vuelo del helicóptero de Lozoya, siempre bajaba en el edificio de Ancira, del dueño de Altos Hornos. Ah. Siempre bajaba. Entonces, tiene una relación. Ahora, uno de los escándalos de... 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 A ver... Ayúdenme a entender este porque al parecer yo estoy... O sea, yo no lo creo. Bueno, no... No importa que no lo crea, ya sucedió, es un hecho, ya renunció a la secretaria. Pero... ¿Cómo dices que se llamaba la secretaria? Eh... Josefa... Porque no me acuerdo, pero tú la oíste cuando la crisis ambiental o el... No, bueno, no, nunca. Lo oí con los aluches. Con los aluches, ese era ese. Con los aluches, ese era ese. O sea, ese era... Sí, no es como que perdimos al miembro más destacado. No, tampoco perdimos a... Este, a Messi, ¿verdad? No perdimos al Messi de la ecología, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero por ejemplo, o sea, fuera de todo, estoy pensando como qué opciones... Si yo trabajo... Siempre me imagino... Siempre me imagino trabajando para la 4T. Siempre que veo una decisión de este tipo, siempre me imagino si yo hubiera estado ahí, ¿qué le hubiera dicho la secretaria? Ponle que vamos tarde para un vuelo y tenemos que llegar a donde, a Mexicali, ¿no? Tenía que llegar, a una conferencia, ¿a una conferencia o a una junta? No sé, algo, algo de, a lo que sea Un compromiso familiar, el viernes en la tarde, ¿no? Era viernes Era viernes, claro. Peor, mira, me quiero imaginar que era algo de trabajo, porque si es compromiso familiar ahí sí diría, oiga, no tiene madre, ya, ya se pasó. Creo que tiene más posibilidades de haber sido un compromiso familiar. Quiero pensar que era trabajo, porque si es eso, ya se cae toda la excusa que voy a poner aquí. Oye, a lo mejor hay sargazo en Mexicali A lo mejor hay sargazo A lo mejor en Mexicali se descubrió la O los índices y mecas de Mexicali se fueron hasta él. Algo Sí, sí, ¿no? Algo tenía que hacer la secretaria Si yo hubiera estado en ese momento al lado de la secretaria, siendo el asistente el secretario de la secretaria. Consultor de Hacha El consultor de Hacha para la Cuarta Transformación Y surge por ahí una voz que dice, oiga, pues vamos tarde, a ver qué hacemos, en qué nos vamos. Ya sé, güey Le marcamos al director de Aeroméxico y que detenga el vuelo Alguien ahí dijo qué buena idea, qué buena idea No nos va a costar nada Nadie se va a enterar porque pues es un avión, los aviones son muy chiquitos Este, se repelen Entonces, nadie va a saber en la prensa y usted va a detener un vuelo y vamos a llegar Nadie ahí le alzó la mano como para decir oiga, y si volamos a Tijuana y maneja tres horas y llega a Mexicali a su junta, a su trabajo Una, una, una Oigan, si volamos a Mazatlán A Monterrey A Monterrey Ya me jodí Qué huevas Se hizo el coche Pero no voy a parar un avión Rentas un avión Comercial Es más, ya bien fifí Ponle tú que es millonaria La señora tiene paro Ni modo Llevo hoy tarde Rento un avión Ni modo Yo lo pago de mi dinero Obviamente, ¿no? Y llego Pero, ¿en qué momento de todas estas opciones que hemos dado en la mesa de tener un avión comercial suena a una buena idea? Una posibilidad O sea, una posibilidad de buena idea Tú llegas tarde al aeropuerto ¿Cómo? Se te ocurre en la cabeza decir Oiga, mire, yo soy callo de hacha Soy muy famoso Y lo voy a quemar en la radio No me hacen caso Me los voy a chutar en el paro O sea, esto no lo puedo creer ¿Pasa por tu cabeza eso? No lo puedo ni O sea, si yo soy la secretaria Y alguien me da esa idea Lo corro Le digo Oye, güey, no estás viendo No estás viendo que estamos cayendo en picada Que quieren poner a Velasco ¿Sabes? O sea, no estás viendo No, ya voy a con eso Ya con eso Ya con eso Nos vamos en avión privado No lo sé El caso es El caso es Yo nada más que Porque este tipo de cosas me suenan ¿A qué? Híjole No sé si en el México de antes esto valía madre Llamar y parar un avión Porque soy la secretaria del gobierno La esposa, el presidente podía volar el piano para donde ella iba Llevarse la cama de Carlota y no sé qué Es que estas locuras Pero vaya Yo no las puedo ni No, no Tu generación no es capaz No lo concibo De concebirlo O sea, ni la idea Yo te voy a decir algo Y medio malicioso Yo la correría por esa situación No tanto por Digo, fuera de que no sea el Messi de la Semarnat Pero es que es inaceptable la torpeza Eso me parece peor Me voy a poner de abogado A ver ¿Qué hubiera pasado? Independientemente que tienen un gran problema de comunicación en Morena en general ¿Qué hubiera pasado si realmente era de vida o muerte que tuviera que llegar y tuvieron que detener el avión a fuerza? Es que no puedes detener un avión comercial por ser secretaria del gobierno Aunque se esté muriendo tu madre Es un asunto de vida o muerte para los mexicanos ¿Sabes? O sea, si hubieran salido para los mexicanos Ah, sí, la llevo yo en mi espalda Siguiendo la línea de argumentación de Geru Perfecto Hay algo urgente Para eso eran los aviones de la flotilla presidencial que no quieren usar ¿Qué locura? Porque la labor pública exige responsabilidades que muchas veces te obligan a estar de repente en un lugar ¿Tenían aviones privados? No necesariamente Pero si es algo de vida o muerte Me consta porque yo lo hice alguna vez acompañando a algún secretario de decir es un asunto de vida o muerte para el Estado mexicano para el gobierno mexicano Tenemos que estar en un par de horas o en cuatro horas en Nueva York Bueno Solicitas un avión de la flota presidencial porque para eso están Paréntesis O sea, la simulación sale más cara ¿Qué hubiera pasado que no hubiera sido la de medio ambiente y hubiera sido la de gobernación? ¿Sabes? ¿Hubiera cambiado? ¿Lo hubieran corrido también? Yo insisto que no puedes detener el vuelo de otros ciudadanos privados a menos a menos entiendo el caso de una urgencia Pero yo estoy de acuerdo contigo Para eso estaban los aviones A lo mejor le tendieron la camita Pero tú crees No, está muy maquiavélico Está muy maquiavélico Pero yo si te digo algo Oigan, ya se fue el vuelo ¿No? Yo si te digo algo La siguiente pregunta es ¿Quién habló? ¿Quién habló? Porque ni siquiera la secretaria que no me acuerdo ni su nombre de ella Hubiera sido capaz creo yo de decirle Aero México detén este avión O sea, ¿Quién habló? ¿Por qué Aero México aceptó? Esa es otra pregunta La respuesta está en el ¿Quién habló? ¿Quién habló a parar un avión comercial? Y ya sacó un comunicado Y además hay una investigación propia de la aerolínea ¿Sabes qué sería interesante? Sí, o sea Tú, tú Alex pusiste un tuit muy bueno Dice ¿Qué escándalo pueden hacer de detener un avión? Detuvieron un aeropuerto Oye Sí, es una barba Sí, detener un vuelo a lo de menos Detuvieron un aeropuerto Ahora, ahí te va otra cosa Hoy en la mañana Un reportero le preguntó al presidente ¿Por qué la secretaria del medio ambiente se fue por un error que cometió de esta magnitud y la secretaria de cultura que hizo un evento con la luz del mundo Buena pregunta No sé No sé Pero Siete minutos de respuesta ¿Y en resumen qué? Que había que ser tolerantes y que además que aquí Josefa había dicho que no se permitía el influyentismo y el otro no había sido un caso de influyentismo y o sea se empezó a hacer Pero no creen que la vara es depende con qué se enoja más la gente las acciones Claro O sea al presidente sí le molesta la opinión pública Aquí yo creo que hay un individuo que la han de estar cuidando ahorita más que a Miss Universo 2019 que es el piloto Porque esto Él dijo la verdad ¿No? Sabes que es que el pasajero que no recuerdo su nombre que fue el que empezó a subir el tema reprodujo la grabación del piloto O sea el piloto dijo tenemos que regresar por una orden presidencial Imagínate si vas encima del avión Lo dijo el piloto Y dice eso el piloto Lo dijo el piloto O sea qué miedo No sé Suena película de Hollywood Suena película de Hollywood pero es México hoy Bueno Harrison Ford en avión presidencial O sea imagínate que va encima del avión Y si tú eres uno de los pasajeros y tu mamá se estaba muriendo y querías llegar a Mexicali y no llegaste por esto Has de estar muy enojado Por una orden presidencial Tan es cierto Cayo ¿Y está el video? No No como tal No Pero te voy a decir una cosa Tan es cierto que dijo eso el piloto que en su carta de renuncia y en su declaración posterior la ex la hoy ex secretaria de Semarnat dijo negamos categóricamente yo me hago responsable y se niego categóricamente que haya habido una llamada de presidencia a la línea O sea ella dice que ella habló Ella asume Yo creo que nadie le haría caso a una secretaria del medio ambiente de parar un avión Bueno si no le hicieron caso cuando las partículas y mequen estaban arriba de los 150 Nadie le hizo caso Bueno puede ser A lo mejor fue con los alushes Yo no lo habíamos tomado en cuenta Ahora yo les voy a hacer una pregunta así nomás ya al chile ¿Qué es peor? Manuel Velasco como secretario del medio ambiente No lo sé Es pregunta en serio No es ni con jiribilla ¿Qué es mejor o peor? Manuel Velasco que sonaba que iba a ser secretario del medio ambiente o ya ni sé Ahora y esta pregunta si es genuina Ayer que empezó el chisme de que iba a ser Velasco no lo fue ahorita les voy a decir Víctor Toledo es el nuevo secretario podría ser a Tolini si leen sus tweets pero se llama Víctor M. Toledo Ahora antes de que se anunciara esto sonó Velasco ¿No? Yo cuando empecé dije secretario del medio ambiente para eso o sea eso es lo que ganaría no es muy poco para Velasco ¿Por qué querría ser secretario del medio ambiente? Aquí hay varias Eso sería en gobernación No, no, no pero vaya ser miembro del gabinete tiene una importancia política de Fox O sea, lo excluyeron del gabinete Y yo me remonto un poco a la historia El Partido Verde Ecologista que surge con el falso discurso del cuidado del ambiente y todo y gana su registro básicamente antes del año 2000 aquí en México en la Ciudad de México después con Fox se alía con Fox en su campaña y cuando Fox gana la presidencia ellos daban por hecho que iban a ocupar la cartera de medio ambiente y nunca la ocuparon o sea es una con Jorge González Torres es una posición que históricamente ha buscado el Partido Verde Ecologista Ah, ok Bueno, la tuvo la tuvo con Peña con Paciano con Paciano que ahí tenía relación con el Partido Verde y su esposa Ale Lagunes que ahora es senadora por el Partido Verde entonces es una posición que realmente siempre ha buscado históricamente el Partido Verde Ah, o sea tenía un significado un significado especial ¿Por qué querrá ser secretario del Medio Ambiente? O sea de ahí pretenderá Moverse a otra secretaria Se puede Usualmente se mueven de Semarnata Manuel Velasco tiene muchos negativos en la vida política Yo creo que sí esta ofrece una vieja práctica de soltar el borreguito para ver cómo lo perciben si no tienen datos negativos me aviento el tiro de nombrarlo si no, no Manuel Velasco trae muchos es impopular trae muchos negativos todavía Es verdad Bueno, recuerda el escándalo cuando pidió licencia para irse a cumplir Sí, pero a ver Es reciente, ¿no? Morena sí le ve un gran activo a Velasco Es un gran operador político sin duda Y el presidente realmente cercano realmente lo quiere Genuinamente Su abuelo el abuelo y la familia de Manuel Velasco y la familia de Andrés Manuel son familias cercanas No importa la cercanía del presidente Peña con Velasco también, ¿no? Ok, bueno 55, 3, 86, 32, 44 tenemos mucho que platicar Pregunta ¿Cree que el presidente va subiendo? ¿Va bajando? Cuéntenos cómo percibe el presidente Andrés Manuel ¿Cuántas películas de acción es una mujer la que salva de a pura un caballero? La que salva de a pura un caballero puso un chingo Pues fue eso pero lo pusieron para chingar y Tom Ryder Resident Evil Frozen Wally Los Ángeles de Charlie por 3 Recientemente le preguntaron a Quentin Tarantino una reportera que porque uno de sus personajes tenía muy pocas líneas el personaje de mujer Wally o sea qué desesperación cabrón ese güey hizo tres películas ¿Cuántas fueron de Kill Bill? ¿Dos? Dos Dos películas donde una mujer era la la asesina deja de estarme chingando en esta historia es un hombre güey ni modo en la otra puede ser un trans en la otra puede ser lo que pero esta no es esta si es es algo que no entiendo pero sí y Víctor M. Toledo ¿cómo lo ven? Este yo creo que es de la línea más este cercana digamos en términos oye sin embargo si lee sus tweets se declaró este ya lo vi la luz el primer este miembro del gabinete presidencial gay ¿ah ya? ya wow ya se declaró públicamente este que buena eso está bien te voy a decir otra cosa te voy a decir otra cosa este ese ha sido abiertamente un férreo opositor a la termoeléctrica de Huesca y a la consulta ese es un buen punto ahorita platiquemos eso yo no lo conozco o sea vi los tweets y dije no manes y tiene pleito con 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 Ackerman con Epigmenio y con Genaro pero pero como va a tener pleito wey sus tweets son la iglesia de Andrés Manuel no porque dices que no está de acuerdo que no sean críticos con Andrés o sea que no que los tweets que ponen ellos que no están bien y si leíste los de los de si hay algunos que son super clavados en la textura super clavados o sea AMLO si aparte me dio mucha risa porque literal es que no hemos hablado ni de los 10 mil años verdad no no mames tenemos tiempo no no ya se va a acabar nos queda uno bueno tenemos dos y un cachito si quiere robamos este buenísimo los memes de Marco Antonio y Regil wey de que los de atírale al precio wey además de Anno con que otro nombre se le conoce esa parte del cuerpo oye no lo tenemos aquí lo puedo sacar de acá ahí está los videos pero no tenemos el texto el ojete el spinter el prestigio el no me niegues el llama moscas titúlalos si pero se me fue lo de ay que pendejada oye wey no encuentro lo de que se declaró gay la maldita hora con callo de hacha si rotundamente no solo la popularidad sino la credibilidad ha perdido el presidente saludos considero que la popularidad del presidente si ha disminuido porque no se están dando resultados trascendentes en los temas centrales que son la seguridad la justicia el empleo y el castigo a los corruptos que había prometido durante su campaña hola callito buenas noches saludos a todos ahí en la mesa excelente programa como siempre si si ha caído y 10 puntos porcentuales es bastante y eso es bueno callo eso es bueno porque entre López Obrador se dé cuenta que la gente ya no está tan tonta creo que va a valorar un poquito más al pueblo realmente y no usarlo como pañuelo para hacer sus claro que sí buenas noches claro que sí ha disminuido la popularidad y puede que la popularidad pueda disminuir aún más si no hay acciones concretas ahorita todo es nada más un promesas es es que vamos a estar mejor es que los gobiernos de antes eran malos y sigue en campaña pero debe de haber acciones acciones verdaderas acciones que las personas vean que se vea reflejado realmente todo si no si puede seguir perdiendo popularidad oigan a ver les tengo una pregunta así la neta la neta la neta y quiero saber sus por qué ahí les va la pregunta ¿qué sería peor? o sea ¿qué creen que sería peor para todos nosotros? descubrir que Andrés Manuel López Obrador el presidente de México genuinamente él en su cabeza él en su vida real en su vida todos los días si cree que el hombre llegó a este continente hace 10 mil millones de años nada más para poner en contexto no solo no había árboles no solo no había agua no solo no había un planeta es más acababa de suceder el Big Bang no existía la Vía Láctea ¿qué será peor? descubrir que el presidente sí cree que México se fundó o sea que él en su vida cotidiana cree que México se fundó hace 10 mil años hace 10 mil años no hace ni siquiera había yo creo chairosaurios y fifidáctilos o sea ¿pero qué crees que sea peor? que realmente lo crea y lo diga y sabes que yo esto es lo que yo creo así es mi vida yo creo que literal convivimos con los dinosaurios México convivió con los dinosaurios así es la vida o que no lo crea que sea un hombre que diga puta wey si me equivoqué me pasé 10 mil millones pero no lo voy a aceptar no lo voy a decir porque quedó como tonto no voy a decir que sí obviamente estaba equivocado y sabía que el planeta Tierra tiene menos de 10 mil millones de años ¿qué crees que sea peor? no en serio lo que pasa es que una cosa es desdecirse y otra cosa es agregarle tres ceros a la cifra o sea yo es que vuelvo a la misma pregunta ¿qué será mejor para un país que su líder sea digamos torpe si ese fuese el caso o que su líder sea mentiroso ¿qué es mejor? yo creo que mentiroso yo creo que está el presidente obviamente no yo creo que no tuvo un afán de mentir deliberadamente ¿que lo salga a decir? no pues es que o sea de ninguna cabeza cabe que era es que sabes que yo sí creo que el presidente sí lo crea no 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 se le fueron las cabras ¿cómo va a decir 10 mil millones de años? quiso decir 10 millones de años ¿pero tú crees que sí crea? ¿sí quiso decir eso? ¿que 10 millones de años? ¿o sí es lo que cree? no no lo dudaría no 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 es que hace 10 mil millones de años no existía ni el sistema solar bueno no existía ni la galaxia el sol no había nacido la tierra tiene 4 mil 600 millones de años pero no es la primera o sea no es como que lo dijo y al otro día dijo oigan era obvio que me refería a mí ¿sabes? ayer lo que ahora en el terreno de lo que el presidente quiso decir es que esto ya está grave lo estamos haciendo por o sea ni por Peña a Peña se la dábamos a Simbal no bueno si él según lo decía era como a Peña lo hicieron pedazos por la diferencia entre un minuto y cinco minutos pero a él no se la da y son 10 mil millones de años aquí se le fueron 10 mil millones eso es una locura pero a Peña automáticamente decías pues claro wey es Peña Nieto está tonto claro que le pasan estas cosas con AMLO creo que nos estamos esforzando mucho en tratar de decir lo que quiso decir es después de tantas mañaneras y conferencias yo ya le entiendo ya hablas ya hablo AMLESCO y si es cierto la forma de expresarse es tanto el desgaste de hablar que la forma de expresarse no es tan buena el otro día también dijo otra cosa de la que Mapipe se burló mucho yo la verdad es que ya la dejé pasar son tantas que digo ay esta es una más ya ¿no? que dijo ¿cómo las podría matar? o sea a ver aquí asesor del mesa de asesores del presidente ya está cayendo un entreno peña nietesco ya la gente se está burlando mucho de usted presidente se está desgastando ¿qué hacemos para que? la primera es bájele a las conferencias no las haga bueno haga media hora de conferencias ah bueno porque entre más tiempo permaneces expuesto a la cámara y al micrófono sin duda más te arriesgas ahora aquí se aplica la fácil digo el presidente es dicharachero es bromista exacto entonces un poco te burlas de ti mismo ¿no? oye me equivoqué yo me saqué seis en ese examen de historia en la primaria si hace eso nos mata todo el chiste ahí ya listo no me equivoqué por tres ceros o por seis ceros y ya este no pero sabes porque creo que le molesta porque no se ríe de él no por eso le molesta yo hoy estaba leyendo varios este periódicos este etcétera de esta nota y por ya sabes ¿no? nació en 321 el deforma etcétera etcétera todos disculpando o sea el error cosa que es obvio que podría ser pero el hecho de que no salga a decir oigan ay se me fueron o sea sabes ríete cada vez que se equivoque como cada vez que se equivocaba Peña Nieto él el de ah bueno él si se reía un poco de sí mismo el no menos no menos como 5 este fue pues es un chiste que va a durar por la eternidad si claro no se la va a quitar nunca quizás este es el no menos o sea México existe hace 10 mil años no menos como 10 mil millones de años a ver tenemos el audio a ver vamos a escucharlo desde cuando se conoce que existe el hombre en América pues desde hace alrededor de 5 o 10 mil millones de años nada más la cultura madre la cultura olmeca florece desde mil a mil 500 años antes de Cristo y ya se piensa que había vida en América esto es un asunto de la antropología yo lo que decía es que nuestro país tiene una cultura que viene de lejos que es de los pueblos con más cultura en el mundo de grandes civilizaciones y decía a lo mejor eso fue lo que nos gustó que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en nuestro país había imprentas y había universidades con todo respeto entonces no sé por qué se excitan pero pues son nuestras culturas nosotros somos herederos de grandes civilizaciones es es bastante interesante cuando 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 sucedió esto subimos el audio el audio el video está en diario de confianza por si lo quieren checar este todos los días estamos ahí este le seguimos la pista al presidente de la república arroba diario ddc confianza diario de confianza en facebook ya lo saben es información es completamente gratis este todos los días estamos trayendo nuevas cosas y ya viene la nueva temporada por cierto del show el caso yo me puse yo me puse a pensar me puse a pensar quiero entender al presidente siempre ha sido como me gusta mucho entender cómo piensan las personas para tratar de 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 por lo menos saber qué motiva sus acciones dice el presidente en este en este en esta declaración que tenemos una cultura mucho más rica que aquí ya habían universidades dio entender que pues de cierta forma México era más grande que Estados Unidos cuando los cuando los búfalos estaban en no había ni búfalos en Nueva York o cuando pastaban los búfalos en Nueva York aquí era ahora yo me puse a pensar obviamente Estados Unidos es mucho más avanzado esto esto ni siquiera o sea no es algo que debería molestarnos yo creo que por ahí va no es algo que debería acomplejarnos la economía de Estados Unidos es mucho más avanzada que la nuestra el sistema educativo es mucho mejor que el nuestro el sistema de salud es mucho mejor que el nuestro o sea el sistema de salud de México está muy mal o sea de entrada el deporte allá se invierte mucho más no es cosa que debería de acomplejarnos hacernos sentir mal no pero no tienen cultura tendrán dinero pero cultura no no es cierto eso no es cierto a ver por qué no mejor utilizamos el caso de éxito de Estados Unidos y lo replicamos por qué en lugar de estar de acomplejados todos los días neoliberal que somos mejor mientras nuestros niños se mueren de hambre o sin medicamentos en los hospitales por qué no dejamos de repetir esta mentira no somos mejor que Estados Unidos por lo menos en estos estándares no tenemos un mejor sistema de educación no tenemos un mejor sistema de salud y hay muchas cosas que les podríamos aprender a Estados Unidos a España y a todos los países justicia pero por qué seguir mintiéndonos este discurso nacionalista pero eso no el ramplón básico barato el presidente lo crea iba a echarme un hilo que escribió Macario Esquetino bien interesante de cómo explica al presidente y a su generación voy a ir a un pequeño corte y ya regresamos la maldita hora con callo de hacha de una mezcla de culturas pero nosotros no o sea una de las diferencias en Estados Unidos que materialmente exterminaron a los pueblos originarios podrías argumentar que estaba más avanzado y aquí hubo un mestizaje no con los mestizajes no también o sea dime quién te coloniza y te diré quién eres ¿cómo? quién te coloniza y te diré quién eres de acuerdo pero por ejemplo eso es básico es mentira o sea a ver si suena premio suena premio de consolación ah pero aquí tienes las pirámides es un discurso ramplón como dices ya eso ya se eliminó de las escuelas ya no se enseña eso es de la cultura más bien es decir tan apocados estamos que tratamos de sacar de debajo de las piedras algo que nos haga sentir chingones pero no lo necesitamos pero por eso cayó hay cabrones que se van y se orinan en la flama eterna para sentirse más chingones es que como me siento inferior voy a orinar la pinche flama eterna para que vean o sea eso cómo se comparte o sea cómo se transmite a las próximas generaciones para nunca hacerlo es la mentalidad perdedora y yo creo personalmente que tiene que tiene que ver con un desprecio a dos cosas básicas una el emprendimiento y el ahorro si tú eres en este país tú ahorras eres codo eres marro y eso está mal y si eres emprendedor esta es la ley del cangrejo el que sobresale este es un pendejo pues ve cuánto daño le hicieron cuánto daño le hicieron a Hugo Sánchez o sea a Hugo Sánchez nunca se le quitó el resentimiento de que tanto que lo chingaron pues indio o sea siempre los abajaban pero no solo allá aquí también en México lo chingaron mucho claro güey aquí aparte de aparte de indio y aparte te quisiste ¿sabes? volver español no mames ya pobre güey pobre güey los llamaron al Real Madrid no mames deberías estar contento por él güey ¿a quién? por Hugo Sánchez ¿lo llamaron al Real Madrid? pues cuando estuvo en el Real Madrid ah claro es un poco es un poco que la sociedad mexicana no aguante que México tenga uno de los hombres más ricos del mundo yo en lo particular a mí no me molesta que un mexicano sea uno de los hombres más ricos del mundo a mí no me molesta pero a la gran mayoría sí por un lado es aspiracional no 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 bueno pero aspiracional o sea vaya ¿cuántas personas pueden aspirar a tener la fortuna Slim? ya no digamos el México del mundo 0.000000000 esa es la posibilidad de que tenga 70 mil millones de dólares en el banco aspiracional es tener una vida cómoda o sea Andrés Manuel y probablemente esa generación la maldita hora con callo de hacha ay es esa mentalidad lo decían lo decíamos ahorita por acá esa mentalidad de perdedores que tenemos ratoneros ¿no? o sea ay y en Estados Unidos acaban de no sé cualquier cosa lo que sea lo que sea de comparar los hombres pero pinches gringos no tienen nada no tienen cultura estás hablando de Estados Unidos básicamente el país de donde sale la cultura occidental ¿no? o sea es bien interesante ahora te lo digo yo porque neta no me acompleja en lo más mínimo saber que nuestro vecino otro país fuera de lo que diga Trump ¿no? porque Trump es el presidente actual así como Andrés Manuel es el presidente actual no representan lo que la sabes el país en general es su líder ¿no? pero yo me pongo a pensar o sea ¿qué dolerá? ¿qué nos dolerá tanto que nos sentimos tan apestosos en el mundo que tenemos que decir cosas como no güey pero es que el himno de México es el segundo himno más bonito del planeta Tierra ¿de dónde güey? ¿quién te dijo eso? inventamos la tele a color ¿qué es eso? ¿cuántos años vas a vivir diciendo que todo lo que tienes en tu país lo que te hace grande es el que el himno no pone que el chavo sí digo a mí no me gusta ¿no? pero pone que sí el trascendió ¿cuánto tiempo vamos a ser los apestados? ¿cuánto tiempo? ah por cierto que no soy en Denver o en Chicago ¿qué? Chávez Luis Gringo ahora con esto quiero leerles no tenemos nada ahora yo no sé si había más complejo en otras generaciones pero neta a mí que Estados Unidos tenga dinero no me parece no me hace sentir mal a mí o sea no sé gringos rateros y hasta cierto punto el que les vaya bien hacen que te vaya bien aquí por favor repartan la lana que tienen allá aquí ¿no? eso es lo que yo pensaría el caso es Macario Schettino explica un poco esta psicología a través de unos de unos hilos de un hilo que puso en Twitter y mira dice algo muy interesante sobre esto esto que dice el presidente de que allá en Nueva York los animales pastando y aquí habían bibliotecas y los mayas tenían el tren maya pero volaba y el PRI lo borró de los libros y bueno ahí les va dice Macario Schettino primero el presidente habla de dos momentos México existe desde hace más de 10 mil años y de forma separada ya había universidad e imprenta en México cuando aún no llegaban europeos del norte de Estados Unidos y continúa lo primero no tiene sentido eso es lo primero que dice y lo segundo tal vez sea cierto aunque ignoro si hubo bisontes en Nueva York lo importante es lo siguiente aunque López Obrador es 10 años mayor que yo reconozco en su dicho lo que aprendíamos en la escuela dice Macario aunque no lo crean como respuesta al resentimiento de inferioridad mexicano nos enseñaban que en este país abundaba la cultura mientras los vecinos del norte eran bárbaros era la versión infantil del Ariel de Rodo y de los escritos de Vasconcelos por eso insistían en el hombre de Tepexpan de 10 mil años de antigüedad ahora dice y como en Estados Unidos tenían apenas un par de siglos de existir frente a los milenios mesoamericanos Olmecas Aztecas etcétera Incas etcétera en suma el presidente tiene una cultura de la primaria que estudió el presidente Andrés Manuel es víctima de su época y dice esto se los comparto esto dice Macario Esquetino es profundamente ignorante y esto lo pueden encontrar no lo olviden dice usa todas sus intervenciones para distraer bueno esto ya es más personal dicen y no sé qué bueno vayan a leerlo allá en su cuenta no quiero ser yo aquí el amarranavajas pero el caso es que entonces hay una generación enfrascada en su tiempo y me acuerdo mucho que en un debate Ricky Ricky en canallín le dijo al entonces candidato Andrés el problema es que no entiendes el mundo y me puse a pensar combustibles fósiles este tipo de actos de 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 un despotismo que solo lo lo imagino del PRI de los la disculpa al rey la disculpa al rey por la conquista ahora valdrá la pena como país cargar con los complejos del presidente y de su época yo no necesito y yo estoy más prieto que nadie en esta mesa yo no necesito disculpas de España ni de Estados Unidos ni de nadie y digo no es no es que sea este el tema pero me pregunto el presidente piensa esta es la forma de descifrar como ve el mundo el presidente yo creo que sí pero ahorita ahorita tú por ejemplo usando la palabra prieto este yo creo que asumimos los propios complejos que como sociedad tenemos desde la conquista o sea la conquista fue un proceso largo cruel doloroso este de donde salió la raza mexicana esa raza que es que es este profundamente valga la redundancia racista extraño ay el niño está bonito está morenito pero está simpático ándale qué es eso oye qué bonito está bien güerito o sea es estas cosas con las que hemos cargado mejora la raza y sin duda yo creo que tú tienes razón o sea la época en que el presidente estudió la primaria estas cosas eran muy este muy acentuadas muy acendradas pero mira hasta la fecha yo por ejemplo si es verdad hasta la fecha ahorita si vas por ejemplo a una visita guiada a la aparación nacional ¿sabes qué te dicen? y además tienen razón pero tiene esta carga te dicen este edificio ¿sabías que no hay un edificio en Estados Unidos más antiguo que Palacio Nacional de México? es cierto no hay un edificio en todos Estados Unidos más antiguo que el Palacio Nacional de México buen dato es un buen dato pero al momento de decírtelo a ti como turista o como visitante notas esa carga que es la misma carga que usa el presidente cuando dice mientras había bisontes este tomando agua en el río Hudson aquí ya teníamos este telescopios y observadores no pues gracias y de qué nos sirvió no así presidente y luego de qué sirvió es como para que para que me sienta bien pero este nacionalismo exacerbado es de que le lleva a exagerar en cosas que luego se le van las cabras y dice en lugar de decir 10 mil años dice 10 mil millones de años ahí había que ver oye Caio ¿sabes qué también? ¿qué es esto importante? hay una discusión en internet por ver si se equivoca o no se equivoca ¿no? o sea los de la derecha contra los chairos diciendo es que Peña Nieto dijo esto y es que el otro dijo esto yo pienso que la discusión creció tanto en redes precisamente por ese tema ay 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 señores como todos los lunes me da mucho gusto está mi querido ya lo escucharon a mi querido Alejandro Rodríguez este y Mauricio Mauricio está averiguando qué tan grave es el problema de sargazo en Playa del Carmen ¿sí? sí bien está en una cama de sargazo descansando arriba de una cama de sargazo bueno señores llegó el momento financiero hay varias cosas que quiero hablar hoy fue trending topic este fue trending topic altos hornos altos hornos en Twitter y y me metí a revisar ¿qué es eso? ¿qué es altos hornos? ¿por qué es trending topic? ¿por qué ya no soy trending topic? ¿quién es más popular y se llama altos hornos que yo bueno ya lo descubrí pero para entender lo que está pasando este en este tema te lo vamos a preguntar a ti mi querido Alex Rodríguez vamos a hablar de la caída de producción del petróleo como nunca habíamos visto en 30 años ¿cómo estás querido Alex? bien con mucho gusto estar aquí Carlos encantado altos hornos mira altos hornos es una empresa que tradicionalmente ha seguido envuelta en polémica y en escándalos en la época del desarrollo estabilizador altos hornos fue un ejemplo de la industrialización en México fue una empresa que después fue para estatal que tuvo varios escándalos de que quebró de que no quebró en fin total como otras empresas se reconstituyó se privatizó acero es una acerera entonces este en el último digamos trecho ya más reciente en el que este tipo de empresas sufrieron cambios algunas fueron privatizadas otras fueron recapitalizadas en fin esta empresa pertenece al grupo de Alonso Ancira este empresario norteño que ha sido muy este muy famoso en el norte por ser un industrial exitoso ¿qué pasa hoy con altos hornos de México? avisa que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda le congela sus cuentas operativas como medida precautoria ¿por qué? bueno aquí viene la historia esta es la historia que tiene que ver con Emilio Lozoya el ex director de Petróleos Mexicanos con Emilio Lozoya por una razón o sea están haciendo una averiguación a mí me preocupa mucho que salgan estas cosas al aire y que se hagan juicios antes de que haya un proceso porque ya te queda la impresión de que ya hay un juicio sumario entonces a mí sí me preocupa la unidad de inteligencia financiera ha cobrado una gran relevancia mediática con Santiago Nieto y entonces bueno aquí tenemos esto de que hacen público esto y lo relacionan porque uno de los escándalos de Emilio Lozoya que ha estado que ha estado siendo investigado y que fue inhabilitado hace poco por la función pública este Lozoya fue acusado de pagar un sobrecosto cercano a 620 millones de pesos en la compra de una planta industrial de este grupo Fertinal de fertilizantes nacionales él compró la planta a sobreprecio y era una planta una planta que no era necesariamente de última generación y mucho menos entonces esta digamos chatarra estaba en poder de AMSA entonces aquí los investigadores los abuesos están relacionando si tiene algo que ver con una serie de transferencias de dinero que también nos llevan al caso de Oderbrecht ahora a mí sí me pero yo estoy citando fuentes que están publicando en los medios ahorita y por el propio lo que propio estamos indagando en un momento financiero pero es muy delicado porque estamos hablando de que pueden llegarse a conclusiones antes de que haya un juicio en fin pero más o menos tiene que ver hoy la unidad de inteligencia financiera y no hay casualidades congela no nada más las cuentas de AMSA de Altos Sonos de México sino también algunas de Emilio Lozoya cosa que no había sucedido de su esposa y de una de sus hermanas que tienen que ver con este entramado presunto de de transacciones que tienen que ver con la venta de esta planta de fertilizantes y con la investigación que se sigue por Lozoya oye a ver y una pregunta yo nomás aquí a ver que no habían quedado en muy buenos términos Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador o o o o o es el sacrificable Lozoya a ver yo yo bueno hasta allá está la acusación primero la acusación de Odebrecht es que recibió 10 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto que no se lo han podido que no se lo han podido probar porque ni siquiera ni siquiera hay un juicio de por medio o sea hay un proceso este hay un abogado que está defendiendo Emilio Lozoya que es Javier Cuello Trejo pero hasta lo que yo sé todavía no hay un o sea todavía no es sujeto a proceso o sea eso está ahí pendiente eso está ahí pendiente esta es otra cosa bueno es obvio que hace unos días cuando la función pública da a conocer que inhabilitan por 10 años a Emilio Lozoya para desempeñar cualquier cargo público como si hubiera querido tomar otro cargo público si no sabes ya estaban esperando es obvio que esa señal es una señal de que van por él es una señal de que quieren mandar la señal otra vez valga la redundancia de que se está combatiendo la corrupción porque es uno de los temas mira ahí te va a mí me parecería si es encontrado culpable me parecería muy bien que se investigue que se persigue etcétera etcétera me preocupa que la información se filtre antes a medios uno por el juicio sumario por la que eso no dos porque se pueda viciar el caso porque pueda haber que la opinión pública pese más el debido proceso el debido proceso y que al final que además paradójicamente puede ser lo que al final tumbe el caso eso es lo peor violaciones al debido proceso o sea a lo mejor y que ya esté libre para siempre a lo mejor en 4 o 5 años hay la posibilidad de enjuiciarlo y resulta que no lo pueden llevar a juicio por lo que está pasando ahorita porque lo que está pasando ahorita violenta el derecho en un debido proceso en fin una serie de cosas pero bueno esa es la razón por la cual Altos Hornos sale a los empleados de Altos Hornos bueno son 20 mil empleados son 20 mil empleados Altos Hornos es una empresa que cotiza en la bolsa entonces por eso tuvo que informar hoy a la bolsa Mica Nevalores que le habían sido congeladas sus cuentas y además Altos Hornos hace un reclamo muy fuerte de por qué procedió de esa forma la unidad de inteligencia financiera hay un reclamo muy fuerte de haber procedido así aunque estas personas los 20 mil empleados de Altos Hornos siguen trabajando está trabajando lo que pasa es que pues imagínate si tu negocio si te congelan las cuentas de operación pues es con la que fluye el dinero ¿esas personas van a perder el trabajo nomás por curiosidad? no lo sé no lo creo no lo creo es una empresa grande yo creo que tiene que pasar todavía un proceso pero bueno esto es al final del día pues es un tema más político que otra cosa ok y la otra cosa es ¿a poco sí tenemos la producción de petróleo más baja en los últimos 30 años? Mira Cayo no tan solo 30 ya lo chequeé bien 40 años 40 años pero no hay o sea o que pasa 40 de 10 mil tampoco es tanto al cierre del mes de abril y bajo esta promesa de rescatar Pemex y todo lo que tenemos cae la producción de petróleo de 10.8% ahorita se producen un millón 600 mil barriles de crudo al día nada más para ponértelo en contexto esto se producía en México en 1979 en 1979 o sea matamos ya la gallina cantaré es que después del 79 producíamos más o menos lo mismo un millón 600 mil lejos todavía de la meta de 2 millones 300 mil barriles que se ha puesto la cuarta transformación ahora después del 79 vino el descubrimiento bueno a ver si te suena un pescador un poquito unos años antes en 60 y tantos un pescador campechano de nombre Rudecindo Cantarell descubrió una mancha de aceite en el Golfo de México bueno ese pozo se convirtió en el segundo pozo más grande del mundo solo por debajo de un yacimiento en Arregla Saudita ese yacimiento produjo solito Cantarell 2 millones 600 mil barriles diarios solito llegamos a un tope en 2006 de 3 millones y medio de barriles diarios producidos por México ese dinero donde se fue bueno ese es otro asunto que locura y me pongo a pensar es una locura se construyó Dubái completo con petróleo Cantarell ¿qué hicimos nosotros? este México este país vivió de Cantarell 25 años si vivió de Cantarell que barbaridad entonces esa es digamos la parte la parte histórica de estos datos que no son nada buenos y que a mi me parece que no van a repuntar mucho si seguimos con la idea que tenemos de privilegiar la soberanía entre comillas petroleras en México cuando ahorita pues lo que necesitas es dinero y asociaciones público-privadas para poder sacar más petróleo y alguien le preguntó al presidente hoy como oiga presidente y no nos convendrá que los gringos los holandeses los italianos o quien sea le metan la lana aquí ganar nosotros mira el discurso de López Obrador otra vez es nacionalista en ese sentido López Obrador dice dos cosas primero las inversiones que ya están comprometidas porque la reforma energética ya había arrancado no las vamos a cancelar pero yo no voy a autorizar otra hasta que no saquen una gota de petróleo error o sea error suena bien suena bien yo dije ahorita ok sí pero un pozo puede tardar en madurar 10, 15, 20 años y estas personas que ya invirtieron pues tú conoces o sea son empresas grandes empresas profesionales empresas que no tirarían un solo dólar si no tuvieran la perspectiva de que es un negocio rentable no son la madre Teresa pues bueno tú no vas a sacar algún día el presidente cuando era candidato dijo pues es muy fácil perforas un hoyo y peces un popote no es tan fácil entonces bajo esa lógica pues no va a autorizar nuevas inversiones extranjeras y pues entonces simplemente simplemente la producción no va a repuntar y la idea es no autorizarlas porque nos roban porque tiene esta idea de que son inversiones nada más para para ahora sí que para especular ¿por qué? porque no se ha visto un solo barril de petróleo a partir de esas inversiones pero pues así es va a tardar falso falso porque va a tardar o sea es un poco estas verdades a medias que se convierten en mentiras completas y este blanco y negro esta visión maniqueísta ¿no? hay manera de o sea de sacar alguna gota de petróleo este sexenio como él lo quiere con esas inversiones sí sí sin duda hay un pozo porque a él le convendría también tener más petróleo hay un pozo que por cierto no se descubrió en esta administración se descubrió el año antepasado este Isasi órale que puede sacar petróleo ya pronto pero que de ninguna forma va a retomar el ritmo de producción que te estoy diciendo si ahorita andamos en millón seiscientos mil barriles pues yo con trabajos con trabajos creo que podemos llegar en los próximos años a dos millones de barriles diarios de petróleo aquí es donde también Pemex se tiene que diversificar empezar a diversificar mercados no pensar en construir una refinería que no tiene ningún caso comprar gasolina barata pues lo que están haciendo ahorita lo que están haciendo los brasileños es vender refinerías y no le o sea y a ver el mejor argumento para hacer lo contrario que tiene el presidente que es o sea él como lo o sea dice ah él vive así como así como con el libro de historia que citaba Macario que dice que en México ya había ciencia avanzada mientras los búfalos este abrevaban en el río Hudson de Nueva York este él sostiene que podemos volver a la época en donde sacábamos tres millones de barriles diarios de petróleo los vendíamos y vivíamos de eso pero es un poco lo que le pasó bueno eso le pasó perdón que lo haga a Venezuela o sea el gran poderío de Chávez fueron los dólares que le dio su producción inmensa de petróleo que se la sacó que se la acabó en 15-20 años que lo usó para cualquier cosa menos para afianzar la economía venezolana y ahí están los resultados entonces un desastre un desastre como fue el desastre de López Portillo que te acuerdas que dijo se acuerdan que dijo vamos a necesitar la abundancia fue cuando descubrieron Cantarell fue cuando Cantarell empezó a producir petróleo cuando vamos a administrar la abundancia nada más que en lugar de reinvertir de este de desarrollar la industria nacional lo gastaron en gasto corriente hicieron grandes instituciones grandes negocios el sindicato el pasivo laboral de Pemex en fin este luego el precio se fue para arriba pero luego bajó y entonces tronamos otra vez ¿a quién le tocó la bonanza a Calderón? a Fox a Fox tuvo grandes excedentes por venta de petróleo que básicamente el precio ¿se dio en algo? sí básicamente lo repartió a los estados nada más que los gobernadores que en ese entonces eran los priistas que tenían el poder que antes tuvo el presidente priista los gobernadores lo usaron en gasto corriente se volvieron virreyes y lo usaron más en gasto corriente que en gastos de inversión y luego bueno el gran cataclismo del petróleo cuando cayó de 100 dólares a menos de 20 dólares pues ya le tocó a Peña todas esas cosas se saben con anterioridad ya se sabía que un día sin duda que se saben lo que pasa es que el discurso vendedor es más el popular sujetar la soberanía nacional a un combustible fósil o sea nuestra soberanía depende del petróleo yo insisto que el presidente sí está atrapado en su época sí claro lo digo para entender completamente estoy de acuerdo contigo es lo que nos dio el Tata Cárdenas estoy de acuerdo contigo sí y que dice que es el mejor presidente que ha habido y que el presidente llevaba sus gallinas al zócalo para pagar el petróleo está en otra época el presidente tal vez pudo haber sido muy buen presidente en otra época a mí el petróleo y la carabina de Ambrosio me dan lo mismo yo creo que este país le vaya mejor sí sí y parece que el gran agujero negro va a ser Pemex porque le van a meter toda la lana que no se le da a los hospitales a las mamás a los niños a Pemex y esto va a ser un monumental fracaso Carlos Urzúa cree en este plan el secretario Carlos Urzúa tiene un mandato que cumple que cumple a cabalidad recorta gasto para tener recursos él es eficiente y los recursos ¿a dónde se van a ir? a los programas sociales a la repartidera y a Pemex ahora ¿por qué soltó la lana del IMSS? ya se nos va a acabar el tiempo ¿verdad? ¿por qué soltó la lana del IMSS que habían dicho este fin de semana? ¿por qué? que tenía retenida que eran 800 millones bueno parte que además quiero decirte que no hay nada más neoliberal que recortar el gasto sí, sí, sí lo sé no hay nada más neoliberal que recortar el gasto entonces están ahorita como en el estirar cualquier adelgazamiento del presupuesto implica estirar hacia flojas a mí lo que me parece grave es que lo hagan con la salud pero están haciendo eso eso está muy grave pero la presión entonces sí les importa porque si nadie se da cuenta pues seguimos además es muy delicado porque el hecho de decir ya liberamos estos recursos quiere decir que sí estaban y el presidente había dicho que no oigan, ya nos vamos Alex Momento Financiero Momento Financiero de lunes a viernes nueve y media de la mañana el podcast en Momentofinanciero.mx arroba financiero en el Twitter oigan, y quiero agradecer a José Fernández Santillán que me mandó un libro el día de hoy Populismo Democracia y Globalización muchas gracias vamos a platicar con el sí, lo vamos a invitar por cierto ya nos vamos adiós amigos hay que irse para poder volver esto se llamó La Maldita Hora sintonizanos mañana en la misma batillora y en el mismo vaticanal con su bajeza bendidísima Cayo de Hacha hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina